Desparramados en mi cuarto están Las piezas de un rompecabezas Que nunca encontraron su sinapsis No, entre pelusas y promesas No veo salida en esta empresa ¿Será que estoy equivocado? O no sé lo que necesito Ya no me esfuerzo demasiado Y cuando se vuelvan a romper Las cosas que arreglamos a hacer Otra vez habrá que preguntar ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Cruzando puertas y ventanas Como un piloto automático Hacia la luz de la pantalla De un paisaje monotraumático Dejando atrás milas de ropa Y luego puentes, luego valles Voy a salirme de este mundo Mi cuerpo es mi único equipaje Y cuando se vuelvan a romper Las cosas que arreglamos a hacer Otra vez habrá que preguntar ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Otro vez habrá que preguntar Y luego como un timbre De un paisaje organiza Maquina Efe ¿Cuándo se van a romper las cosas que arreglamos ayer? ¿Otra vez habrá que preguntar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué?